No existe un momento del día Que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Una bella melodía En que no surtas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Contigo en la distancia Gracias por ver el video.